Esta es la historia de una joven esposa que estaba sentada en un sofá. Estaba tomando un té helado y charlando con su madre. Mientras platicaban sobre la vida, el matrimonio, las responsabilidades, las obligaciones de la adultez, la madre hizo tintenear pensativamente los cubitos de hielo que estaban en el vaso. Miró seriamente a su hija y le dijo, hija, jamás te olvides de tus amigas. Jamás te olvides de tus amigas, le advirtió revolviendo las hojitas de té. Ellas se volverán importantes a medida que vayas creciendo. No importa cuánto quieras a tu marido y a tus hijos, siempre vas a necesitar a tus amigas. Recuerda salir y hacer cosas con ellas. No son solamente tus amigas, sino también tus hermanas, tus hijas, tus compañeras. Son parte de ti. Porque en algún momento de tu matrimonio vas a necesitar a tus mujeres. Siempre serán importantes para ti, hija. Qué extraño consejo, pensó la joven. Acabo de casarme, de entrar en un mundo adulto. Ahora soy una mujer casada, no una niñita que necesita de sus amiguitas. Seguramente mi marido y mi futura familia serán suficientes para darle sentido a mi vida. Al pasar el tiempo se dio cuenta de que su madre tenía razón. A medida que el tiempo y la naturaleza producen los misterios en los cambios de una mujer, las amigas se vuelven indispensables en la vida. Van contigo al baño cuando las necesitas. Cuidan a tus hijos y te guardan los secretos. Te dan un consejo cuando lo pides. Te ayudarán a dejar las malas relaciones. Harán una fiesta para tus hijos cuando tú no tengas dinero. Van a festejar contigo el nacimiento de tu bebé. Manejarán en tormentas, en nevadas sogranizadas o en las madrugadas incluso, simplemente para ir a ayudarte. Te escucharán cuando pierdes el trabajo. Una amiga te escucha cuando tus hijos te rompen el corazón. O los cuerpos y las mentes de tus padres te fallan. Lloran contigo cuando muere alguien que amas. Te respaldan cuando los hombres de tu vida te decepcionan. Te ayudan a juntar los pedazos cuando los hombres se escapan o se van. Se alegran y disfrutan de tu felicidad, pero también están listas para destruir lo que no te hace feliz. El tiempo pasa. La vida sucede. La distancia se para. Los hijos crecen. El amor se evapora. Los corazones se rompen. Las carreras terminan. Los trabajos vienen y van. Los padres mueren. Los colegas olvidan los favores. Los hombres no llaman cuando prometen, pero las amigas están ahí. No importa el tiempo y la distancia entre ustedes. Una amiga nunca está tan lejos que no alcance tu felicidad. Y cuando tengas que caminar por ese valle solitario y tengas que hacerlo forzosamente sola, créeme, te garantizo que tus amigas estarán al borde, alentándote, rezando por ti, interviniendo y esperándote del otro lado. Y si en algún momento tú ya no puedes, ellas no van a respetar la regla de no intervenir. Van a caminar contigo. Entrarán y te sacarán de ahí. Porque ser una amiga es una bendición de la vida. Pero tener una amiga es una bendición de Dios. El mundo no sería igual sin ellas. Y tú no serías la misma sin tus amigas. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.